Más información www.mesa.org 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 Lleven mangos, lleven haches, pásenle a los mangos, a los haches. Sonría, vamos a salir en la película. Sonría, vamos a salir. 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 sonruves, sonría, vamos a salir. Sonría, vamos a salir. Sonría, vamos a salir. 2, 3, 3, 3. Sonría, vamos a salir. hay velas, hay veladoras hay milagros, hay de oro hay velitas, veladoras, milagros de oro, de planta ¿qué va a llevar? ¿qué va a llevar? ¿qué va a llevar? hay velas, hay veladoras hay velas, hay veladoras hay milagros, hay de oro hay de oro, hay de plata, mire ¿qué va a llevar? voy a estar ahí velas, veladoras porque iba a comprar las ployeras ¿qué va a llevar? ¿qué va a llevar? sí, le digo, a lo mejor el día es bien largo a la casa no me alcanza si, ya queremos que se pase sí, ¿verdad? ajá nos contaron ayer que ya no, cuando 낱as apuraron nada nos contaron ¿vie? ¿vie? ¿ve? ¡vai!